Los trabajadores hoteleros miembros del sindicato culinario local 226 llegaron a un acuerdo contractual tentativo en nueve propiedades de Las Vegas operadas por Caesars Entertainment. Esto evitó que cerca de 10 mil empleados de la compañía vayan a una huelga. Según oficiales, el sindicato llegó a un acuerdo tentativo sobre el contrato de cinco años después de 20 horas de negociaciones y antes de la fecha límite de la huelga de las 5 de la mañana del viernes 10 de noviembre. Caesars opera nueve propiedades afiliadas a sindicatos en el Strip. El acuerdo llega después de unos siete meses de negociaciones. Los contratos expiraron el 1 de junio, pero se ampliaron para hacer frente a la complejidad de los contratos, dijeron tanto los operadores de los hoteles como el sindicato. Pero las extensiones terminaron en septiembre y el sindicato comenzó a pedir públicamente a las empresas que aceptaran un contrato mientras tomaban medidas hacia una huelga. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.